El cierre de esta madrugada de la presentación de candidaturas es un cierre ante los partidos, no ante la justicia, es ante las juntas partidarias, los locales, que en realidad en algunos casos ni eso ocurrió, mandaron un mail y en otros casos ni han mandado el mail hasta ahora, por eso hay un estado gaseoso en algunas aristas de las listas. Porque de ahora se abre 72 horas, hasta el miércoles va a durar esto, donde los partidos, las juntas electorales que están designadas por los jefes de los partidos, van a revisar las candidaturas y va a haber retoques, subas y bajas, van a dar de baja algunos por intereses, otros porque no tienen papeles, otros porque les perjudica la limpieza de su presentación ante el público. O sea que yo no digo que lo que hoy estamos viendo es provisorio, pero yo esperaría para dar una conclusión final estas 72 horas. Segundo, la Argentina tiene un sistema electoral que hay que leerlo desde la crisis política. Vos estás viendo que lo que hace que un candidato sea competitivo no es que expresa la voluntad popular desde una encuesta o desde alguna experiencia anterior, sino que el candidato se acredita si tiene cercanía con el poder. Es decir, si es amigo del Instituto Patria y de sus jefes, lo van a poner, si no, no. Si es amigo del gobierno, de Olivos, lo van a poner y si no, no. Pero eso es un desastre. Esto es una deformación del sistema republicano que está hecho para que el poder surja de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y nosotros estamos viendo una cosa casi diría de falta de escrúpulos, en donde la amistad o la cercanía de intereses, porque no es ni ideológica, o si sos hijo de, o el marido de, o el hermano de, tenés una banca o no tenés una banca. Esta acreditación de los candidatos por su cercanía con el poder, hace que los mandatarios, los representantes, sean elegidos y después van a buscar la voluntad popular. No tienen mandato, porque si vos sos candidato porque sos el hermano de, la hija de, el hijo de, o la esposa de, no tenés un mandato. No te eligen para que hagas esto, para que hagas la revolución, impidas la revolución, seas verde o seas celeste. No, lo hacen para que tengas el cargo y después van a buscar. Entonces, uno de los problemas de la Argentina es que los gobiernos funcionan como eran los gobiernos militares. Nombraban a la gente y después decían lo que iban a hacer. Y si no lo hacían, lo que prometían, no le importa a nadie. Yo creo que hay una necesidad de revisar la naturaleza republicana de nuestro sistema en un momento en que todavía es posible, porque en la Argentina es uno de los pocos países donde tenemos un sistema donde el que gana gobierna, porque hay países donde no ocurre eso. Hay países donde ya o están empatadas las sociedades y tienen que hacer esfuerzos como Merkel en Alemania, que da vuelta a su programa para poder gobernar con los liberales, o el Bush hijo que gobernó después de perder las elecciones, o Trump que saca dos millones y medio de votos menos que Hillary Clinton y gobierna. O México, López Obrador en la anterior elección decía que había ganado él y le puso una carpa durante un año al ganador. Pero tenemos casos de países donde esta anquilosis de la democracia y de la república ya impide el gobierno. Nosotros estamos a tiempo, porque acá nadie dice que el que gobierna no ganó las elecciones todavía, no ha pasado. Inclusive las denuncias de fraude, si vos revisás un poco la historia, ninguna camina. O sea, yo te diría, y quizá para crear un poco de política, yo creo que no hay fraude. Sí. No hay fraude. En general, nunca la justicia ha aprobado un fraude. Digamos, en los últimos años, yo no recuerdo de memoria que haya habido un caso escandaloso de fraude. O sea, que el sistema electoral todavía da algo. Y creo que ese resto hay que aprovecharlo para un debate que es responsabilidad de los gobiernos de darlo. De decir, bueno, señores, vamos a construir una democracia de abajo para arriba. Para que la gente quiere, desea, tenga representación en el gobierno. Y que los candidatos y los representantes no sean elegidos por el único mérito de ser cercanos al calor del poder. A mí me parece una observación importante de hacer un día como hoy, donde estamos mirando qué es lo que han hecho los partidos. Ignacio, decime, y dentro del esquema que vos estás planteando, ¿dónde ubicarías, porque nuevamente se da, a los que no vienen de la política? Por ejemplo, a los Lames o a María Luján Rey, etc. No digo ni que son muchos ni que son pocos con relación a otros periodos, a otras elecciones. Simplemente digo que nuevamente hay personas que no vienen de la política, que son amigos de, o que son cercanos a, como vos bien dijiste, y que nuevamente están en listas en cargos importantes, postulados para cargos importantes. Mira, la intervención en política de las figuras populares no es nueva ni en la Argentina ni en el mundo. La democracia tiene un componente de mercado. Y esas son figuras que ingresan por el marketing. Ingresan por el marketing, porque son populares y aportan afecto y cariño popular o adhesión. Esto ha pasado a la chicholina, Domenico Moduño, Reagan era el actor, el actor de películas de Cowboys. Y bueno, era malo y terminó siendo presidente de Estados Unidos. O sea, no es nuevo que la política se nutra, se alimente. En la Argentina tenemos el caso de París Ortega, el caso de Reutemar. No es novedoso. En la receta de una democracia de mercado, como son las sociedades, están, diríamos, muy... Se adaptan al mercado, porque el mercado es la expresión de la sociedad. Y muchas veces el mercado resuelve los problemas de una manera mejor que el sistema, que es un sistema creado en el siglo XVIII para una sociedad del siglo XXI. Entonces, poner una persona de popularidad... Yo te voy a decir una cosa. Me parece hasta más legítimo que elegir a la mujer o el hijo del candidato. Porque por lo menos ese tipo es popular porque está en un club de fútbol, el caso de Macri. Para citar un ejemplo más cercano. Esa gente tiene o ha tenido en un momento de su vida, como esta familiar de una víctima de la tragedia de Once, tiene una identificación con un sector del público, mucho más que la mujer de un candidato, que el hijo de una candidata o vicepresidenta, tiene mucho más legitimidad. Porque por lo menos tiene el afecto del pueblo, de la gente. Yo te diría que hasta rescato más un artista o una figura pública que busque identificación con el público, a que me traigan al sobrino, ¿viste? Sí, es la vieja política. Por genial que sea el sobrino. Ignacio, teniendo en cuenta que en estas PASO, a nivel nacional, las fórmulas no van a internas, las principales, las fórmulas, ni las presidenciales, ni en la ciudad, ni en la provincia de Buenos Aires. ¿A quién le sirven estas PASO? ¿Para qué sirven? No, las PASO, frente a la opinión que el sistema transmite, o la idea de que es un sistema para seleccionar candidatos, es un sistema de validación de candidatos. Fue creado en el gobierno anterior como una manera de castigar a los traidores que se presentaban en una interna, perdían y después iban por otro partido. Es decir, lo que hace es, este ganó la interna, este es el candidato, y el que perdió se va a la casa. Ese es un castigo, es un atajo contra los traidores. Así se hizo, para eso. Y se lo hace pasar por un sistema de selección. Los candidatos los eligen en su casa y a dedo. Y esto lo estamos viendo con una, ¿cómo te diría? De manera descarnada, de manera descarnada, citando, qué sé yo, ¿por qué vetaron al hermano de Monzón en la candidatura? ¿Por qué va el hermano de Torello, del diputado nacional? ¿Por qué va Malena Galmarini, porque es la esposa de Más, a ver qué logró? ¿Por qué va el hijo de Salvador? O sea, es un salón familia. O sea, y eso yo creo que es algo que todavía está a tiempo en la Argentina, que es un país que tiene un sistema electoral todavía saludable. Fíjense la adaptación de los partidos. Ya desde el 2003, los partidos tradicionales de la Argentina, el radicalismo y el peronismo, están yendo con varios candidatos a cada elección, van en distintas alianzas. O sea, ¿siguen perdurando a las familias políticas argentinas detrás de las... Para lo que se dice que es? Para la sociedad. Yo creo que no sirve para nada. El gran error de las PASO, que es la gran perversidad, fue que estatizó las internas de los partidos. Las internas de los partidos son clubes políticos, asociaciones de ciudadanos libres, que el Estado no tiene por qué imponerles una manera de selección de candidatos. Si un partido quiere seleccionar el candidato por sorteo, que lo haga. Y si un partido es monárquico y quiere poner al hijo de él, que lo ponga. Total, la sociedad tendrá después la facultad o el derecho de elegirlo o no. El sistema de selección puede existir un partido celeste y un partido verde, por una idea. Y elegimos al más celeste y al más verde. ¿Y por qué tiene el Estado que imponerme a mí la formalidad de gastarme 4.500 millones del Estado? Ayer me decía un colega, creo que del canal de ustedes, que se ha llegado a que ocurren 10.000 millones. Yo he escuchado que son 4.000 y pico. ¿4.500 millones de pesos las PASO? Solo las PASO. Para pagar una encuesta. Porque todos coincidimos que las PASO lo que son es una preelección, es una prueba tan que es lleno. Un ensayo del Colón con luces y trajes. A ver quién mide y quién no mide. Por favor. Creo que la sociedad es mucho más talentosa, inteligente, audaz y astuta para identificar a sus representantes que ese tipo de mecanismo. Yo creo que... Además, lo que es absurdo, que pasa en la Argentina siempre, que los dirigentes dicen una cosa y no lo hacen. Porque las PASO fueron criticadas por Cristina Kirchner en 2015, antes de dejar el gobierno. Aunque su gobierno las había impuesto. Ya hizo una autocrítica, no sirven para nada. Y el año pasado y en 2017, el presidente Macri, Marcos Peña, Frigerio, Adrián Pérez, todos los dirigentes que manejan el sistema electoral en la Argentina, dijeron que lo iban a derogar, que no servía para nada, que era carísimo, que había que suspenderlo, que distraía. Y no lo han hecho. Tendrían que hacer por lo menos las cosas que prometen. Pero ese es el problema de la Argentina, que no tienen mandato. Es decir, crean el plan de gobierno después de ser elegidos. Claro, si fueron elegidos por su parentesco. Pero repito, la Argentina tiene un sistema saludable o con alguna salud como para, por ahora, resolver esos problemas que para mí son graves. Ignacio, buen día. Sergio Rubín. Yo estaba escuchando con atención y pienso además que las PASO nos obligan a votar en las internas partidarias. Pero la pregunta concreta es esta. La movida de Pichetto contra Esper, ¿puede ser un boomerang para el gobierno? ¿Terminará afectando al oficialismo esta movida y finalmente logrará sortear este escollo de la falta de partido Esper en la justicia? Bueno, son varias preguntas y hay varias respuestas. Primero, el arrinconamiento de Esper no es un tema de Pichetto. Pichetto habrá jugado en el último round. Pero ya hubo un round previo que ocurrió hace 15 días que es que cuando un socio más importante que el partido que apoyaba Esper, que es el Partido Demócrata Nacional, que es el partido de los conservadores, el partido de lo que fue Pinedo, que es muy importante, es el partido más viejo de la Argentina. Le retiró el apoyo que algún sector quería darle a Esper y se quedó en Cambiemos. Ese fue el primer quite que le hicieron desde el oficialismo a Esper. ¿Esto qué refleja? Refleja la idea de algunos sectores del gobierno que dicen que Esper puede reunir una cantidad de votos que les puede perjudicar para una buena primera vuelta. No dicen para ganar, pero sí para entrar cómodamente en primera vuelta. Otro sector dice no se preocupen porque lo que perdemos en la primera, lo ganamos en la segunda. Son quienes confían en que la clave va a estar en la segunda vuelta. El tema de los partidos es un tema técnico, la verdad que no lo conozco en detalle. Sé que hay reproches a la UCD por parte de la jueza Servini, que se inscribió en dos lemas. La verdad que deberían, habría que esperar primero que pasa de acá a las 72 horas de revisión. Ahora, hay dos casos para que, la pregunta tuya Sergio, que es, la política en el esquema que yo describí, que no puedes compartir, pero más o menos yo creo que estoy describiendo lo que pasa, es una, está hoy en un juego de intereses. O sea, todo lo que se está jugando en la elección de los candidatos son intereses. Intereses, algunos de poder, otros de dinero, o de posiciones gravitantes. No tiene nada que ver ni con las ideas. Yo no sé si la política necesita las ideas. Probablemente no, probablemente la política fue siempre una lucha despegada por el poder, y la burguesía le puso ideas para poder competir. Y le digo, mira, ustedes tienen mucho poder, pero nosotros tenemos ideas. Así nació el sistema contemporáneo, el ponerle ideas a la política. Y ahí tenemos dos casos en la Argentina. El caso de Moreno con el peronismo, y el caso de Esper con el oficialismo. Son dos interpelaciones que le hace una minoría del centro derecha, le hace al gobierno, Esper desde la ortodoxia de la economía, y dice, ustedes están haciendo todo mal, yo soy mejor que ustedes desde su propio padrón, desde su propia franja. Y Moreno dice, nosotros somos peronistas, ¿por qué ponemos a un socialdemócrata como Alberto Fernández de candidato? Y se va por afuera, porque le hace un reproche ideológico, metodológico, que es equivalente al que le hace Esper a la centro derecha, que es el centro derecha del gobierno. Fíjate, son dos casos minoritarios condenados a la masacre, porque a Esper lo pueden arrinconar y sacar del partido, y en el caso de Moreno lo han mandado por afuera, porque si iba a la Junta Electoral, la Junta Electoral le iba a bajar los avales, como lo está haciendo con Musa, que probablemente no tenga los avales. Vos sabés que si a Musa no lo bajan antes de las 32 horas, va a un apaso con Cristina. Y está reclamando, lo hizo el otro día el viernes en la pantalla de ustedes, lo mire, está reclamando que le pasen la identificación y el pago para poder poner los avales. Y no lo puede hacer, no lo podía hacer el viernes. O sea, ¿se dan cuenta que hay dos márgenes ideológicos en donde se ataca a la estructura de intereses de los dos partidos? Ignacio, ya para ir cerrando, como gran analista político, y que además conoce un poco... Bueno, lo de gran físicamente, sí. No, grande por su capacidad, obviamente, lo digo yo con total certeza. Le consulto para ir cerrando nomás. La gente, porque nosotros decimos, hablamos, mira, se pasó acá, después terminó arreglando, habló pestes de tal, y después se juntó eso a la sociedad. ¿Le influye en su voto o en realidad a la hora de votar eligen lo que, por rechazo a una propuesta, o dicen, mira, yo ni me importa, me tapo la nariz, pero voto esto por tal de que no vuelva a lo otro, o viceversa, o para que algo cambie, ¿qué termina priorizando? Yo creo que esa pregunta no tiene una respuesta única, porque las razones del voto, yo creo que son cambiantes según las personas y según los sectores sociales, los niveles sociales. Yo creo que hay distintos tipos de... Ahora, la impresión que yo siempre recojo es que el voto de la gente es más bien estable, yo creo que el voto no lo cambia el marketing. Las elecciones las decide la estrategia de los partidos, y la estrategia de los partidos es ir a buscar, escuchar, lo que el público quiere, y después ponerle la oferta de candidatos que ellos creen más oportuna para ganar las elecciones. Entonces creo que hay una relativa estabilidad en el voto de la Argentina, donde no se cambia, yo no creo que una campaña cambie sustancialmente la intención general del voto. Eso de que en una arremetida de último momento un tipo gana, es una ilusión. Eso lo dice el Kirchner en el 2003, en 15 días, no, era Dualde. Y Dualde venía hace 20 años haciendo política y manejando la estrategia de poner un candidato a presidente de la provincia de Buenos Aires. O sea, no es cierto que hubo una arremetida final como en el Turf y que en el sprint final ganó Kirchner. No, era Dualde que venía hace 20 años machacando hasta poner un candidato de la provincia de Buenos Aires, que expresara al peronismo de Buenos Aires que era Kirchner. O sea, que yo creo que afortunadamente los intereses de la gente son pocos, muy firmes y tratan de ir a buscar la... Y lo que los partidos están tratando de identificarse. Yo no creo que la gente... Además, ojo, esto que estamos hablando nosotros es muy para nosotros. Es decir, que seguimos el panorama general de todos los partidos. Yo creo que si uno va hacia la realidad, que está más distante, la gente mira esto casi como un espectáculo... Creo que hoy día está más interesado en Argentina-Catar y en Toy Story que si va un concejal en una provincia, me parece.